A solicitud de la Fiscalía, el juez primero penal del circuito de Cúcuta condenó a 25 años y 8 meses de prisión a Edilson Álvarez Guerrero, alias El Enano o Blanca Nieves, y a 30 años y 5 meses de prisión a Belzaid Carrascal Ortiz, conocido como JJ. Los dos hombres pertenecían a Los Pelusos y fueron hallados responsables de varios crímenes. Uno de ellos fue sentenciado por la masacre que ocurrió en el municipio el 30 de julio de 2018. La Fiscalía informó que El Enano fue condenado por las muertes de los exguerrilleros Querubín Ascanio y Darwin Mora Flores, ocurridos el 6 de mayo de 2018, y de Deiber Quintero Pérez, líder comunal y coordinador de deportes de la Junta de Acción Comunal de El Tarrita, en El Tarra, acaecida el 11 de febrero de 2018. La Fiscalía agregó que en el caso de JJ fue hallado culpable de la masacre de El Tarra, en donde fueron asesinados 10 habitantes tras el ataque a bala en un pool. Igualmente fue declarado responsable del secuestro agravado cometido en contra de dos civiles, uno de ellos menor de edad.